Es el programa de ella, manejado... Sí, se paraba mañanísimas en Magazine. Es buenísimo que me llamaron para hablar y no podía meter bocadillos, pero si ustedes me dan la chance de meter bocadillos, lo que voy a decir con respecto a Carmen, Carmen grababa dos escenas mientras que nosotros grabamos 20. Era casi una extra. Es mentira que estaba... Era casi una extra. No era casi una extra, hacía de mamá de uno de los chicos, pero los protagonistas, cualquiera que vio Cebollita, sabe que somos nosotros. Entonces ella, por ahí... Eso me parece que le molestó a Carmen. No es que no haya visto porque tenía dos escenas por día. Eso le molestó porque si vemos de nuevo el video, cuando vos le decís vos tenías dos escenas, ella dice, buah, parece que a Carmen ahí... Bueno, pone cualquier capítulo. O sea, yo no es que miento. Justamente si hay algo que tengo, que no soy mentiroso, y todo lo que digo está a la vista, no solo lo que digo yo, sino lo que dicen mis compañeros que en el adelanto que pasaron ustedes en Intrusos... Igual, Juan, si vos como niño estás manifestando en forma adulta una situación, hay que creerte, escucharte, y de última, ver, investigar, y no atacar. Yo esperaba algo así de Carmen, porque Carmen también es del medio, es una persona adulta. Muy enojada, Carmen. Y yo, es lo que dice ella, yo esto que conté, no lo sufrí de chico porque para mí y para nosotros, igual lo voy a hablar de mí, lo tomaba como algo natural, como que era parte del juego trabajar en televisión, que te traten de esa manera, que te dejen encerrado en un cuartito por millones de horas, que te dejen salir solo para ir al baño, o para grabar, o 15 minutos para ir al break, pensaba que era todo normal. Ahora, de grande, si vos me preguntás, ¿dejarías que tu hijo grabe una novela así? Ahí es cuando caigo yo, teniendo un hijo, digo, hoy por hoy sería todo distinto, porque existen los celulares. Cuando se frenaba la... cuando nos retaban así, si existía un celular que se grababa el maltrato, y todas esas cosas... ¿Qué les decían? ¿Qué te decían? No, de todo. Insulto. Al punto de que algunos chicos... Yo igual era el más grande, tenía 15. Tenías 15. 15, 16. Y después había chicos de 8, de 9, de 10, de 11, y bueno, el colo, dijo que también por la presión, muchas veces lloró, viste... ¿Qué pasaba con tus papás? Porque vos contás esto ahora, pero digo, ¿no le contabas esto cuando llevabas a tu casa a tus padres? Ese es otro punto que quiero aclarar para las redes, más que nada, porque te preguntaban, ¿y tus padres? Los padres de todos, ya sea hasta Maradona, Claudia... Talma te salió a desmentir, dijo que eso no era así. Bueno, estaban todos los días, todos los días acompañándonos, y no era que nos dejaban y se iban, estaban horas y horas en el bar, siempre al tanto de todo, pero lo que pasaba... Lo que pasaba es que no entraban en el estudio, y todo esto pasaba en el estudio, y nosotros pensamos que todo esto era normal, que si te equivocabas, que te caen a pedos, o que tiran el libreto así, que se pongan rojos, pensamos que era parte del trabajo. Pero contás situaciones puntuales, digo, ¿alguna vez te putearon? Sí, pero recontra. ¿Putearon? ¿Te dijeron HDP? A todos, a mí, a todos los chicos, por eso... Me llama mucho la atención lo que contás, la verdad que no es que descrea de tu versión, pero realmente teniendo en cuenta la gente que lo producía, y la cantidad de tiempo que duró, y el éxito que fue, es llamativo que esto surja recién ahora. Bueno, y con respecto a los padres, no era que no se enteraban, no les contábamos nada, porque para nosotros era normal. Aparte, vamos a poner de otro lado, usted estaba trabajando en televisión, para vos tal vez los insultos eran una cosa menor, estoy trabajando en televisión, sale la figurita nuestra, vamos al teatro. También capaz que en la cabeza de un chico equiparaba ese maltrato, decís, bueno, me tengo que bancar esto, pero mirá, trabajo en la tira más vista. Mirá lo que puso Dalma, exactamente, porque le preguntaron justamente de las historias que ayer ella respondió en su cuenta de Instagram, cosa que hace bastante seguido, y donde se refirió mucho a todo el tema amor, a lo que vamos a hablar después. Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos, y chicas teniendo en cuenta que Dalmita en esa época, muy chiquita, trabajaba en la tira. Yo nunca viví maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más algunos padres a sus hijos que de otras personas, que los sabría también, no sé, porque... Sí, padre de niño actor... Claro, terrible. Si había una dinámica de grabaciones que hoy están en... Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios, porque hoy se cuida mucho más el tema de las horas que puede grabar un chico. Lo que pasa es que ella, en este caso, está hablando en primera persona. Claro. Yo si hablo en primera persona, te puedo decir, sí, me habrán gritado una que otra vez. Ahora, si te hablo en grupo, sí, pasaba casi todos los días. ¿Quiénes eran los que más padecían? ¿A quiénes la pasaban peor? No, lo que pasa es que a veces entrabas en la grabación, por ahí vos llegabas de tu casa, del colegio que venías de... Te tocaba grabar a vos y venían atrasados por X motivo y estaba medio todo un ambiente feo en el estudio y el que le toca... ¿Quién dirigía? Yo no quiero dar nombres. Y ojo, no es que todos los directores... Pero eran los directores, digamos, donde eran más complicados. En realidad estaba todo mal hecho el sistemita de... De contención de ustedes. Claro. ¿Ustedes tenían un productor, alguien con ustedes todo el tiempo? No, no, no. Nosotros estábamos ahí y nos llevábamos para grabar. El famoso cuartito del que hablás, que Carmen dice no era un lugar en... Bueno, ves ahí, es completamente mentira lo que dice Carmen. No era un camarín adaptado, grande para nosotros. Era mentira, era un cuartito de 3x3 o 4x4 como mucho que solo tenía una ventanita que era... ¿Viste los estudios de grabación cuando graban las publicidades? Sí, es raro. Una ventanita chiquita y daba el pasillo. Es raro. Y estábamos 28 personas horas y horas ahí esperando que nos llamen, que salíamos para 15 minutos para tomar algo en el break y para ir al baño o para grabar. ¿Sabés lo que es raro, Juan? Yo no descreo de lo que contás. Es raro que tanta gente haya naturalizado una situación por lo que estás contando, que es espantosa. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo también. Yo caigo ahora, ahora que soy papá. Yo no tenía un trauma con esto. Nunca lo dije porque lo vi también natural. Si vos hablás con muchos de los chicos, hoy por hoy te siguen diciendo pero para mí no era maltrato. ¿Qué sé yo? Estábamos 10 horas ahí en el cuartito. Pero eso no es maltrato. Pero gritaban, le gritaban a algunos, ¿viste? O tiraban el libreto en el piso, pero eso no es maltrato. Yo si a mi hijo veo que le hacen eso, es recontra. Pero claro, cuando hablamos de naturalizar, salvando las distancias, insisto, salvando las distancias del caso, estuvimos hablando todos estos días de cómo se naturalizaba que Maradona en Cuba hace 20 años abusara de una menor y nadie lo veía como algo más. Y adulto. Y era normal, era normal que una chica de 16 años estuviera con un señor que la duplicaba. Pero digo, también se naturalizaba como un código, esto que hablábamos, estaban en la tele, les encantaba, era el precio a pagar. Claro, bueno, pero chicos, pasa desde Sofovich, chicos, nosotros no nos estamos enterando ahora que la televisión se maltrataba. Y con las tiras, una cosa es un adulto. Hablamos de Nacha, ¿de cuántas veces? Pero una cosa es un adulto, las tiras, yo recuerdo, creo que es Pablo Rago que contaba cuando hacían ¿cuál la cifra? La Bé de Sol. La Bé de Sol. Que él empezó de muy chico también, le decía maderita, que a una forma, pero se lo decía porque como que era un mal actor, le decía maderita, maderita. Y me acuerdo haberlo escuchado alguna vez contarlo como una anécdota, pero a un pibe no le pasó nada y a otro pibe capaz que le decían maderita, maderita. Y claramente los tiempos cambiaron a positivo, de tal manera que hoy están empezando a hablar, hoy te habla un Toto Kirchner de todo lo que sufrió en su infancia, hoy te habla él de lo que sufrió, hoy te habla Mavis. Gracias a Dios estamos en un tiempo de cambio donde los chicos a pesar de que pasó mucho tiempo pueden hablar, no podemos desconfiar, la verdad me llama la atención lo de Carmen mucho. Y además, en el caso Bandana, también vimos a las chicas de Bandana mucho tiempo después en estos días, sobre todo a Virginia Dacuña, hablando de que la querían echar, que terminaban todas en terapia. Claro, pero son, por ejemplo, yo hablé con Valeria Gastaldi y me dijo, Virginia cuenta algo que yo nunca vi. Bueno, ella, pero eso amerita mínimamente la solidaridad del resto. Totalmente. Mínimamente la solidaridad. Y eso se quedó despasmada cuando la escucharon. A nosotros nos pasa en nuestra profesión que tuvimos hace 30 años productores que gritaban, nos tiraban cosas, volaban los muebles y para nosotros era normal que un productor sea eso. Hoy en día, un productor nos llega a tirar una silla por la cabeza y flor de lío se arma. Exactamente lo que decís vos es lo que dije yo y más siendo niño, ¿entendés? Porque eso pasaba siendo chico. Y había berrinches así, por ejemplo, porque como eran chicos, digo, capaz, no sé, tenían sueño, venían del colegio, no les salía la escena, digo, había berrinches, había situaciones de todos los niños generales y normales. Y lo que pasa, sí, nosotros íbamos al colegio a las siete y media de la mañana. No, había berrinches situaciones que vos me digas, no que ustedes se ponían mal, sino que de repente, como decía Adrián, no les salía una escena y de reposo, ¿estaban cansados o pasaba algo? pasaba de todo, estábamos cansados, que de eso también quiero hablar porque por ahí no se trata de ser profesional o no, si te equivocás en una escena que cualquier profesional se equivocó y el que no se equivocó no es profesional porque le pasa a todo el mundo. Y además eran chicos. Y no se trata, como dijo Carmen, si te gritaban tal vez es porque eras mal actor. Ah, te dijo eso. ¿Te dijo eso, Carmen? Si supongamos que era el peor de todo o cualquiera de los chicos éramos los peores actores del mundo porque era la primera vez que trabajamos en televisión o lo que sea. Al contrario. No justifica que alguien te dijo de esa manera.